¡Aquí vas a quedar, Teresinha! ¡Así! ¡Me vamos a llevar a la señora Aljarafe! ¡Albóndigas con chile mexicano, güey! ¡Ahí está la policía! ¿Qué dices? ¡Que está ahí! ¡Haz de moerlo e inferno, filla de pu... Se acabó de salvar la vida mexicana. ¡Suscríbete! 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 ¿Me salvaste? Sofía, no llores. No llores, ¿ok? Respira. Respira profundo y no llores. Acuérdate de lo que te enseñé. Respira hondo. Así es, muy bien. Y ahora sí, cuéntame. Cuéntame todo. Dove seis, Sofía. Menopórtate en México. Casiano Detto. ¿Te hicieron daño? Pero hay una estrella que dice cosas horribles. Y el hombre que me secuestró es ese hombre. Sofía. ¿Qué hombre? ¡Sofía! ¡Sofía! Está prohibido que traigas teléfono en esta casa. Pero tú también tienes el tuyo, lupo. Marcana, tú no entiendes nada. ¡Láxeme! Cuando me contigo un portero ahí, ven. Y me arraigo adentro. Lupo, no. Hablen en español, que no entiendo nada. ¡No! No, no, no. ¡Vay! ¡Vay! ¿Qué has venido? ¿A decirme que no lo mataste tú? ¡Hija de pu... No, fíjese que no. Porque sí fui yo. Yo di la orden para que lo mataran. Yo asesiné al cerdo de su hijo. Avisar al comisario Flores. Dile que la mexicana está aquí. Ya lo hice, señora. ¡Vay! ¡Ah! Enamorado de la peladita más ch**a de la escuela, ¿no? Bueno, pues esa vieja me tiene, pero cachateando la banqueta se hace un ch**a, Fostino. No te burles. ¿La canto o no? Dale, pues. Cuando yo te vi, me enamoré de ti. Tu sombra, tu figura desapareció. Saludos, Fostino. Cuando Mariano gane la presidencia, vamos a tener harto billete, Fostino. Vas a ganar el dinero que nunca has visto en toda tu vida. Pero ¿sabes qué? De compas, ¿no? Búscate a la Teresa debajo de la tierra y tráemela pa'l parral. ¿Eh? Saludos. ¿Tesda? ¿Tesda? ¿Qué haces en Moscú? ¿Cómo me encontraste? ¿Tesda? 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 ¡Estoy! 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 Sofía me va a ayudar a que tú me hagas del próximo presidente de México. Pero eso sí, ahí sí ocupo que vuelvas a ser la reina del sur.